Esta es la historia de un anciano que sufrió mucho en la vida. Su esposa falleció y sus hijos vendieron la casa donde vivía y lo abandonaron, dejándolo a su suerte. Sin nadie que lo cuide y proteja, el anciano comenzó a caminar solo por las calles, durmiendo en las calles y escogiendo pequeños residuos de comida que encontraba en los pequeños techos de desechos. Esto era lo que la gente votaba. El anciano se llamaba Salvador. A pesar que tenía pequeños problemas mentales, tenía un buen corazón y era muy querido por los vecinos de la cuadra. En una oportunidad encontraron a Salvador durmiendo en la calle y unos delincuentes que pasaban por la zona, que eran perseguidos por la policía, arrojaron el motín robado en donde se encontraba el anciano. Sí, el anciano sorprendido abrió el maletín pensando que encontraría comida y en realidad encontró todo el dinero que se había llevado a los malhechores, que con su afán de que no los capturen y encuentren con el motín, decidieron arrojarlo en donde se ubicaba exactamente el anciano. En ese momento la policía pasó por el lugar donde se encontraba aquel señor y lo vieron feliz agarrando todo el dinero que había encontrado. La policía pasó y le dijeron, ¡Anciano, alto ahí! ¡Manos arriba! Así que usted es cómplice de aquellos delincuentes, ¿verdad, anciano? Ahora se va derechito a la cárcel. El anciano sorprendido solo dijo, ¡Yo pensé que era comida! ¡Yo no hice nada! El anciano con lágrimas en los ojos fue detenido por la policía, como presunto cómplice de los malhechores que se habían fugado con el resto del dinero, sin tener la culpa de nada. El anciano fue insultado por algunos policías que le dijeron, ¡Pasarás tus últimos años aquí, viejo ladrón! El anciano con la mirada triste solo decía, ¡Yo no hice nada! ¡Pensé que era comida! ¡Tengo mucha hambre! Los policías que en ese momento se encontraban decían, ¡Aquí te vas a quedar hasta que digas dónde están tus cómplices! El anciano se resignó y estuvo en la cárcel por dos años sin visita alguno, donde era el blanco de burlas de algunos compañeros de prisión que le decían, ¿Qué pasó anciano? ¿Por qué estás aquí? El anciano de alguna manera les contestaba, ¡Yo me llamo Salvador y quiero ser amigo de ustedes! Dijo el anciano y algunos compañeros de prisión le comenzaron a ayudar ya que vieron que el anciano parría, ayudaba y no se metía con nadie. Le brindaban comida y algunos le daban algunas mantas ya que en la cárcel era temporada de otoño. A las dos semanas lo llamó el nuevo director de la cárcel que recién había ingresado, un tiempo frío y serio, que vio el caso del anciano y se conmovió, ya que seguía encerrado y no tenía alguna prueba para que siga en ese lugar. Al día siguiente llaman al anciano, el director del penal y le dice, Salvador, usted está libre. La respuesta del anciano fue, yo no quiero irme de aquí señor director, en la calle no tengo a nadie. El director de la cárcel se quedó sorprendido y le dijo, señor Salvador, ¿me recuerda? Yo estudié con uno de sus hijos, con Carlos. El anciano triste solo atinó a decirle, señor, mis hijos no me quieren, me abandonaron. Solo respondía eso al anciano. Antes de salir en libertad, el director de la cárcel decidió averiguar dónde vivía el anciano y se dio con la grata sorpresa que el anciano no tenía familia. Solo tenía una pequeña vecina quien le brindaba comida y lo ayudaba en lo que ella pudiera. Al salir de la cárcel, el anciano se encontraba muy triste, ya que se daba cuenta que no tenía a nadie en la calle. Y al salir de la cárcel, se da con la grata sorpresa que lo recibe la amiga que siempre le brindó su apoyo. Lo brindó comida. Esa señora de edad que se encontraba viuda y también vivía sola. La señora, al ver a su amigo Salvador, lo abrazó fuerte. El anciano la miró fijamente y no la recordaba. Y es donde la señora le dijo quién es el anciano. Después de un momento la recordó y le dijo, no tengo dónde ir. Por eso no quería salir de aquí. Ella, al escuchar lo que le cuenta su amigo Salvador, le tocó el corazón y le dio mucha lástima. Se lo lleva a vivir a su casa brindándole un pequeño cuarto para que éste pueda dormir. Por otra parte, el nuevo director del penal intenta contactarse con el anciano, pero el anciano no dejó ningún número como para poder comunicarse con él. En ese momento, el señor recuerda que tenía a una vecina y de inmediato va en su búsqueda. Al tocar la puerta, el director se da con la gran sorpresa que el anciano está viviendo en la casa de la señora y le dijo, hola Salvador, ¿me recuerdas? No, no mucho la verdad. El anciano no recordaba mucho, ya que tenía algunos problemas mentales a raíz del abandono de sus hijos y el fallecimiento de su esposa. Es en donde la vecina, al salir, se da con la sorpresa que Salvador trataba de hablar con el director de la cárcel y ella se acercó y le dijo, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo puedo ayudarlo? Usted sabe que me estoy haciendo cargo de Salvador y si usted gusta me puede confiar a mí. Entonces, el director de la cárcel le dice, señora, usted sabe que Salvador estuvo dos años y un poco más en la cárcel. Al principio se burlaban de él y después, por su forma de ser, se hizo con muchos amigos y un amigo en especial de Salvador falleció dentro de la cárcel. Él era millonario y toda esa fortuna se la dejó de iglesia Salvador, ya que esta persona no tenía esposa, ni hijos, ni tampoco familia. La señora no podía creerlo y le dice al director de la cárcel, joven, ¿qué va a hacer con tanto dinero Salvador? Si usted sabe que él no está bien. El director le dijo a la señora que no se preocupara, que él ya se había contactado con Carlos, su hijo mayor de Salvador, y le contó sobre la herencia que le habían dejado a su padre. La señora le dijo al director, joven, ellos abandonaron a Salvador hace tiempo, lo botaron a la calle, por eso Salvador tiene problemas emocionales que no le permiten desarrollarse de manera normal. El director se quedó sorprendido de lo que estaba pasando y a las dos horas llegó Carlos. Llega donde la vecina que se está quedando su papá, Salvador, y le dice de una manera fingida, papá, al fin te encontré, te amo, regresa conmigo, le decía su hijo mayor, Carlos. Todo por el dinero que su papá había heredado. Es donde Salvador habla con Carlos y le dice, tú y tus hermanos me abandonaron, pasé muchas cosas y ahora quieres venir a verme, solo porque heredé el dinero de mi amigo en la cárcel. Carlos, un poco sorprendido, le responde, no, para nada papá, te quiero, ven a vivir conmigo y juntos, cobraremos esa herencia para vivir bien. Es entonces que Salvador le dice a la vecina, yo me quedaré aquí, no me voy a ir y ese dinero, una parte lo voy a donar a las personas pobres, lo siento hijo, no podré irme contigo, idealmente utilizaré ese dinero para la gente que lo necesite. Poco a poco, con los cuidados de esta señora con la que vivo, voy mejorando de todo lo que me pasa, y tú me viniste a buscar, solo porque sabes que voy a heredar ese dinero, pero lo lamento, no me iré contigo. La respuesta de Salvador fue tan certera y tan firme, por lo que Salvador vio las intenciones de su hijo. Recuerda que votar a la calle a tu padre o a tu madre dice mucho de ti como persona, nunca te irá bien en la vida, por eso valora la vida, valora a los seres que te rodean y sobre todo, valora a tus progenitores y trata bien que es la recompensa de arriba, no tardará en llegar. Amigos, definitivamente esta es una historia que tenemos que tomar en cuenta para reflexionar, no esperemos que a nosotros nos pasen las cosas para aprender, miremos los ejemplos y las cosas que le suceden a las demás personas para nosotros poder tomar conciencia de todo lo que esté pasando y estemos a tiempo de corregir o evitar muchas cosas que nos pueden destruir nuestras vidas. Esperamos que te haya gustado esta historia, recuerda suscribirte a nuestro canal, darle like a la campanita de notificaciones y compartir este video con tus amigos y familiares. Los aguardamos en nuestro próximo video.